Puesto, padre, si en el no, muere un poco, muere un poco Puesto, padre, si en el no, muere un poco, tú pido Marieta, monta en gondo, ah, que mi te porto al lido Dino que no me pido, que más a un impostor Cosa te dici, coco, ah, el que te el que boschietto Ti más croca un vaseto, per pisegarme el cuor Et tí que tí que tí, tí que dici no, ma mi so que te batte el cuor Et tí que tí que ta, anca lú lo sa, que a Venesia la vór se fa en gondo età Digo no, no que vengo, no Puesto, padre, si en el no, muere un poco, muere un poco Puesto, padre, si en el no, muere un poco, tú pido Ma guarda que espectáculo, a lunas e d'argento No, padre, el sentimiento, cosa te vol, mi so Sora le tonde, cupo e, cuale, colombele E tí que tí que tí, tí que dici no, ma mi so que te batte el cuor Et tí que tí que ta, anca lú lo sa, que a Venesia la vór se fa en gondo età Digo no, no que vengo, no Puesto, padre, si en el no, muere un poco, muere un poco Puesto, padre, si en el no, muere un poco, tú pido Va ben, va ben, finimo là, mi chaco un'altra strada Te fa una balosata, no so se te conviene Mi cercarò felicità, per parte un bel dispetto Mi no, que no permetto, perché te voglio vengo E tí que tí que tí, tí que dici sí, anca lú si me bate el cuor E tí que tí que ta, que felicita, a Venesia la vór se fa en gondo età In gondo età, in gondo età, in gondo età, te darón pasi